Voy a comenzar este resumen dominical manifestando que las niñas del América femenino y del Deportivo Cali femenino la rompen. Y la Selección Colombia, sus 17 con Linda Caicedo a la cabeza, la rompen. Esto demuestra que internacionalmente, gusteles o no, denme un palo, digan lo que quieran, el fútbol femenino tiene mejores resultados que el fútbol masculino. En muy corto tiempo, peleamos finales de Copa Libertadores, hemos ganado Copa Libertadores con el Atlético Huila. Ahora somos supremamente llamativos en mundiales y Linda Caicedo se va a convertir, no lo tengan duda, en una jugadora a nivel mundial extremadamente reconocida. Ahora voy a hablar de fútbol un poco, pero de fútbol internacional, porque el Beclerc Mbappé hay 300, de 300 a 350 millones de euros, la cláusula que ha puesto el Paris Saint-Germain, ¿qué no quiere salir de él? Tiene 23 años, hay muchísima plata que tiene Mbappé. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Killian vale todo ese billete? ¿Consideran que sí? Y Haaland está en 200 millones para el equipo que lo quiera a partir del 2024, por fuera de Inglaterra. Pe Guardiola dice que ni Real Madrid ni nadie se va a llevar a Haaland después del 2024, pero si pagan los 200 millones de euros, se lo van a llevarle. Y lógicamente King, que es el otro internacional inglés, ha manifestado que no se va para el Bayern Múnich. Ya veremos, ya veremos porque ya está mayorcito y es una de las glorias del fútbol inglés. Paso el fútbol colombiano automáticamente a la liga, ya sabemos que Cortuá para la B. Puño Magdalena esperando a ver si se le hace el milagrito y se cuela dentro de los ocho, pero ya se salvó. Y América, depende de América. Deportivo Cali, que siga sumando. Bien por Portilla, bien por Mena, que está en la Selección Colombia. Que más les digo, hace mucha carreta en muy poquito tiempo, ¿cierto? Nos vemos señores, un abrazo. Cuídense mucho.